Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Asker. Segundo día por Bilbao, segundo día de vlogs, aunque hoy, como estáis viendo en el título del vídeo, básquet más bien poco. Hoy voy a asistir por primera vez al nuevo San Mamés para ver el partido de la Liga Santander entre Athletic Club de Bilbao y Valencia. Y nada, estoy aquí en la Plaza Mollúa, empezando este recorrido que vamos a hacer a pie hasta el estadio. Una plaza que es muy bonita. Estuve aquí hace 10 años cuando estuve por primera vez en Bilbao y es una plaza realmente chula, con muchas flores y que está muy guay. Y ahí detrás, ese edificio blanco que veis ahí, justo detrás de mí, es el Hotel Carton, uno de los mejores hoteles de la ciudad de Bilbao, uno de los más caros, por supuesto. Y nada, únicamente para confirmar que no estábamos ahí alojados, ¿eh? Que de momento el canal no da para tanto, pero oye, vamos a ver, ¿no? Si algún día da para poder hospedarnos ahí. Bueno, ahora sí, vamos a seguir camino hacia el nuevo San Mamés y os lo enseño por fuera y a ver qué tal por dentro, ¿eh? Oye, dicen que es uno de los mejores estadios del mundo. Por suerte he podido estar en bastantes campos y vamos a ver si es verdad eso, ¿eh? Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos por aquí, por los alrededores de San Mamés, esperando a que abran las puertas para poder entrar al estadio. Y bueno, como estáis viendo, en este plano picado se está viendo el estadio en fondo. Y es un partido realmente interesante para el Athletic de Bilbao, un partido importante porque los de Marcelino se están jugando todavía opciones de disfrutar la temporada que viene con petición europea. Por su parte, el Valencia llega al partido con muy poco en juego, pero como decíamos, ¿eh? Parecía que para el Athletic podía ser una temporada en la que acabar en tierra de nadie, pero con los últimos resultados, ayer perdido la Real Sociedad contra el Levante, pues se aprieta todavía esta lucha por Europa y aunque en la Liga, pues ya está decidido que ha ganado el Real Madrid y que el Barça parece que tiene la Champions ya muy, muy, muy encaminada, pero todavía hay equipos con objetivos y con muchas cosas en juego. Bueno, como os decía, estamos aquí ya en San Mamés. Va a ser la primera vez que esté en este estadio. Había estado en el antiguo, en aquella temporada mágica para el Athletic de Bilbao en el que llegaron con Marcelo Bielsa tanto la final de Copa como la de la Europa League contra el Atlético de Madrid, aquella final de Europa League en Bucarés, en Rumanía, y aquella temporada estuve aquí en un partido de Liga contra el Sevilla. Intenté venir al Athletic Schalke, que si no me equivocaran las semis o los cuartos de la Europa League y fue imposible, pero claro, era el antiguo San Mamés. Entonces, bueno, ya nos podemos quitar un poco encima ese comentario boomer, ¿no? De, bueno, he estado en Bilbao, pero en el San Mamés antiguo. Así que ahora ya por fin podremos entrar y podemos decir que hemos estado en el nuevo. ¡Wow! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! Increíble, ¿eh? Primera vez aquí. ¡Tremendo! ¡Wow! Pues la verdad que increíble, ¿eh? No tiene ningún sentido este campo. Es chulísimo. No se está viendo bien el tema de la cubierta, pero tiene ahí la cubierta arriba para que la gente no se moje. Luego voy a ver un poquito más en detalle. Pero, ostras, es brutal este campo, ¿eh? Para mí, si no me falla la memoria, de España es el mejor campo de largo, de los que he estado de largo. Y, joder, la verdad que se pone muy arriba en mi ranking particular, pero lo estáis viendo, nada, es una pasada. Es increíble. El rojo de los asientos, tremendo. Es uno de esos estadios todavía que te sube el olor a césped. Y, nada, ya lo estáis viendo, ¿eh? Es brutal. Y a ver luego cuando vaya llegando más gente qué tal el ambiente. Pero así de entrada, campazo, pero enorme, enorme y súper, súper, súper chulo. Y, nada, ya lo estáis viendo. ¡Gracias! 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 en los últimos minutos con una ocasión muy clara de Iñaki Williams que ha sacado Marta Sibili y luego un remate de Asier Villalibre que se ha estampado en el larguero un empate que yo creo que no deja a nadie contento, el Athletic ve como se lo complica un poco, esas últimas aspiraciones de acabar en puestos europeos y al Valencia pues un empate sin más un poco un empate que no sirve de mucho y que además al menos a Mie y también a la gente de aquí pues deja un poco esa sensación de que el Valencia es estilo Bordalás, hostia, realmente es una manera de jugar yo no sé a quien le puede gustar a quien le puede atraer, pero el juego Valencia hoy ha sido realmente lamentable muy flojo el partido y bueno un poco en la línea de lo que ya estamos acostumbrados pero bueno, lo vamos dejando por aquí, espero que os haya gustado este vídeo os digo lo de siempre, si os gusta el vídeo no olvidéis apoyarlo dejando un like enorme y nada, mañana ya día de final de la Basketball Champions League con esa gran final entre Baxi Manresa y Lenovo Tenerife que tenemos muchísimas ganas de vivir así que mañana de nuevo atentos todo el mundo que traeremos el mejor contenido aquí a Eskers nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!